Mr. Bean Oso Cumpleañero Mírate Ya que... Mírate Omo... 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 ah tú puedes seguir descansando aquí pero que es esto qué raro qué será fiesta de que que pero de que te di ah 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 vamos despierto mira es de mí sí es de mí para ti sí de mí no no mira si yo vamos o fuegos artificiales o si vamos juguetes ¡Ah! 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 ¡Aww! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nadamón! ¿Tambal? ¿Sí? Oh, buen día. Quiero uno de esos. Aquí tienes, señor. ¿Qué opinas? No. ¿Y aquel? Sí, muy bien. ¿Este? No. ¿Ese otro? Bien. ¿Ese? Mira. ¿Ok? ¿Podría ponerlo armado en el piso? ¿Yo? ¿Yo para? Gracias. ¿Aquí se? No, no, no. ¡Más juguetes! ¿Qué? ¿Ve esto? No. No, no. Sí. Mami, mami. ¡Ayuda! 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 ¡No, no, no! ¿Este va por aquí? Toma eso. ¡Vamos, baby! ¡Ah! 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 ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ah! Vamos. Ya. Ya. Este o este. ¿Seguro? Ok. Me llevo este. Gracias. ¿A usted? ¿Te gustará aquí? Sí. Esto será. Llevaré este. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. ¡Oh, por Dios! Rápido, rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, hermano, la fiesta de ti en mi casa a las nueve. Adiós. ¡Ah! ¿Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Muy bien? ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí va! ¡Bien! Ahora... ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Plasa! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Tú? ¡No! Última vez. ¡Déjame! ¡Vamos, Irma! Siéntate, siéntate. ¡Está bien! ¡Ah! ¿Qué hora es? En cualquier momento. ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Mr. Bean Hurraca Mr. Bean Mr. Bean Mr. Bean ¿Hm? 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 ¿Oh? Ah, 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 oh. ¿Me da? ¡Ya! ¡Oh! Vamos, pico. ¡No! ¡Ah! 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 Oh, ¿qué he hecho? Ah, sí, muy bien. Eh, ya. ¡Teddy, adiós! ¡Teddy, adiós! ¿Vamos? ¿Teddy? ¡Oh, mis llaves! ¡Oh, mira, Teddy! ¡Ah! ¿Qué temo? ¡Oh! ¡Está bien, está bien! ¡Bien, bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! activado bien yo yo no espero bien vamos bajando las escaleras así vamos vamos ojo espero bien 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 si 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 ahora un poco de descanso choco ah algo más bien 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 gato 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 vamos gato bien 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 no 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 b bien 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 dónde están lo atrapamos debía haber sabido no no sé de dónde salió eso fue un pajarito lo juro yo no fui sí sí voy en camino no mira nada más un minuto qué cree que está haciendo este es un vehículo de la policía no puede darme una multa sólo hago mi trabajo yo soy un sargento esto es solo muévelo no quiero que vayas quiero que vayas por eso tráelas tráelas no no vaya allá allá sí 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 ahora a terminar el interrogatorio pero donde se fue el prisionero donde está ahí se fue hola mire y mire paga que ya ve ahí está así es como sucedió voy a perder mi medalla no 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 Mr. Bean ¡No se permiten mascotas! ¡Aquí vas! ¡Buen chico! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Quieto ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Sí! ¡Buen Teddy! ¡Muy bien! ¡Buen tiro! ¡Bien! ¡Es fuera! ¡No! ¡Buen pluvi... ¡Adiós, señor! Gracias. ¡Adiós, señor! ¡Hola! Solo voy a... ¿Qué te traes? ¿Hola? ¿Hola? ¡Shh! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Mira! Atrapala No, 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 no ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Bien! ¡Bah! ¡No! ¡Bah! Hola ¿Hola? ¡Hola! ¿Ahora qué? ¡Buen ave! Disculpa. ¡Lo tengo! Bien, creo que hoy... ¿Bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué podrá ser? ¡Ah! 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 Ola. Ola. Oh. Oh, no. Adiós, madame. Oh, no. Oh. 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 ¿Y esto qué es? Veamos... ¿Qué es esto? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hay por aquí? ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Se encuentra bien? ¿Qué tiene? ¿Te duele? ¡Su pierna! ¡Espera! ¡Sí! ¡Una ambulancia, rápido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Míster Wyn! ¡Eh! Ahora, tomemos su temperatura. Bien. Esto. A ver, a ver. Otra vez. A ver. Ya. ¿Listo? Le digo. Sí, sí, entiendo. Estaré ahí enseguida. Lo prometo. No se preocupe. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? Correcto. Estaré ahí mismo. Sí. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Sí. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Vámonos. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ojo. por dios, por dios pobre hombre oh dios que? a ver vamos, bien, vamos es aquí, aquí adiós, Teddy buen día yo soy el doctor ¿cuál es el problema aquí? este es el problema, doctor oh, se tragó el oso, eh no lo sé lo poneremos, pues abajo muy bien, muy bien marcador bien, bien esto va aquí ahora, bisturi bisturi afilador afilador duérmelo, enfermera there we go I'm back you haven't been Teddy, aquí estás, amigo vamos hey, vuelve aquí oh no, no, clic, listo vamos ah, parcial ya algo ahí afuero de mi camino vuelve aquí vuelve a ser vuelve a ser vuelve a ser señor, señor sé, señor oh 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Denga! ¡Gracios! bien otro vamos vamos ¡Gracias!